La pizarra, la pizarra, la pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video se llama la verga 2, 1 Y todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Pa' que se pase de verga Una morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con pagabitos De arriba la bandera vieja Y lo doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Un jitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor Un jitter pa' bien bueno Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Con un jitter pa' bien Te amo Por amor Con un jitter pa' bien En cuanto a una Con un jitter pa' bien Paso En cuanto a una Grhã Que Te amo En cuanto a una